Muchos comentan cuando se van a Disney. La actriz de famosas telenovelas y su hijo menor, Carlo, asistieron al concierto de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México, donde disfrutaron del artista a muy poca distancia. Cuando el cantante interpretaba La Media Vuelta, el hijo de la famosa actriz también lo hacía desde su asiento de pie y grabado por su madre. La voz de Carlo sorprendió a los hibernautas quienes le escribieron comentarios en los que elogiaban su voz y lo felicitaban por haber obtenido un lugar hasta adelante. Uy, canta muy bien su hijo Leti. Qué hermoso que un joven de esa edad sepa de buena música, eso habla muy bien de su mamá, qué suertudo tener el sol enfrente. Y es que anteriormente la actriz ya había publicado un video de su hijo cantando y lo hace de maravilla.